Este es Tarkhan Hola Tarkhan Hola Tarkhan Uy que grandote Que esta Tarkhan Hola Tarkhan Acá está Acá mira A ver Vamos a darlo vuelta porque el quiere dar su vuelta así Hola Tarkhan todavía No abre sus ojitos Y en día Ótima de vida Él no hace ninguna mueca Es pachorrito Le encanta Con su colita cortada También